Inteligente, grande, guerrera, frentera, que atravesará murallas de sufrimientos para alcanzar, para lograr el equilibrio emocional que toda mujer ha tenido. ¡Pasión! ¡Ahora! ¡Ahora qué acción! ¡Pasión! ¡Pasión! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí está! ¡Ah, pero ya! ¡Así, ah! ¡Aquí está! ¡Pasión! ¡Mi amoooor! ¡Mi amoooor! En la cámara no se nota. Es que te viene la cara, la cara, la cara, la cara. Es la tira, así, tira. Ah, es la tira, la tira. No lo hice, tiraba perdió. Tiraba perdió. Tres, tres, toma cuatro. ¡Adiós! ende y ¡Tres, tres, tres! ¡Adiós! 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 La ola El hospital El muerto La ola El muerto La ola La ola El muerto ¿Qué carajo? Hay que invertir en el campo. Sí, mi amor. En el campo está el purgueso. ¿Mire? Así es. Ya están nacidos ricos.